Ayer era tu amante internecido Hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido Pero jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que termino Si te decides a volver un día Debes quererme como antes lo hacías Y si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer callado he de guardar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Y he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que termino Si te decides a volver un día Debes quererme como antes lo hacías Si por temeridad no quieres volver más Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer callado he de guardar Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que termino Que termino Debes quererme como antes lo hacías lo mismo No perdemos en problemas lo mismo Como antes lo hacías lo mismo Con torre